Ahora, vamos a hacer una vuelta de página y nos ocupamos de la vacunación en los niños y adolescentes, porque hay muy buenas noticias. Pero me encantó, porque mirá, llegan casi 5.000 vacunas para adolescentes. Lo decíamos, viste que había mucha preocupación, muchos adolescentes que todavía no habían sido llamados. Y llegan más vacunas para niños, porque terminó la primera etapa, pero ahora continúa más. Efectivamente, hay continuidad, pero además, un buen dato, llegan segundas dosis de Sputnik, ante tanta pregunta que había. Vamos con todos los detalles. Mechi, contanos. 4.908 primeras dosis de Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años. Hoy se van a colocar 2.454 vacunas y mañana las otras 2.454. Qué lindo, muy bien para los adolescentes. Bueno, ¿qué pasa en los niños? 5.000, es un número importante. ¿Qué pasa en los niños y niñas? 2.580 primeras dosis llegaron nuevamente de Sinopharm, que se suman a las 4.800 que ya se habían aplicado. El jueves se van a aplicar 1.290. Y el viernes, otra cifra similar de vacunas de Sinopharm. Perfecto. O sea, martes y miércoles adolescentes, jueves y viernes niños de nuevo. ¿Y el sábado, Mechi? Se van a aplicar 2.855 segundas dosis de Sputnik a mayores de 18 años. Bueno, ahí ven ustedes un fuerte impulso, muy buenas noticias por el arribo. Casi 10.000 vacunas que han arribado a la ciudad.